Si eres un hombre de 40 años o más y quieres quemar grasa abdominal para construir un cuerpo atlético y lograr el mejor estado físico de tu vida en plena madurez, escucha atentamente lo que te voy a decir. Esta información será la más importante que escucharás. Estás a punto de descubrir los 7 conceptos olvidados que te separan de lograr el mejor estado físico de tu vida. Son 7, ni más ni menos. Prácticamente nadie los menciona a pesar de que son mucho más importantes que el ejercicio o que la dieta. Estos 7 conceptos son fundamentales para gente de nuestra edad pero son difíciles de aceptar. Y es por eso que los supuestos expertos en entrenamiento y en nutrición pues nunca los mencionan. Así que si prefieres pasarte la vida buscando soluciones mediocres como pastillas milagrosas y dietas que solamente te van a dar un resultado a corto plazo este no es tu lugar. Pero si te quedas en este vídeo hasta el final te voy a enseñar exactamente cuáles son estos 7 conceptos y cómo puedes aplicarlos ahora mismo garantizando resultados sostenibles en el tiempo sin importar si has sido sedentario toda tu vida y creas que ya es muy tarde para ti. Hola soy Luis Bernat y soy el fundador del método fitness Alfa 50. Antes de comenzar debo de advertirte, este vídeo quizás no te guste. Voy a ser sincero contigo, aunque en los tiempos que corren la honestidad molesta. Pero tengo 55 palos ya y como he visto de todo espero que mi franqueza pues no te ofenda. Yo te garantizo que si sigues al pie de la letra lo que te voy a decir en este vídeo dentro de 6 meses te verás y sentirás como nunca. Nunca falla, te doy mi palabra. Pero si eres de los que se ofenden con cualquier cosa o no te guste que te digan verdades como puños pues mejor será que cierres este vídeo. ¿Sigues aquí? Pues empezamos. Concepto número 1, la realidad. Tu punto de partida, mírate al espejo y sea honesto. A los seres humanos nos cuesta aceptar nuestro verdadero estado. Mira hay una diferencia muy grande entre tener unos kilos de más y de padecer obesidad. Muchísimas veces me he encontrado a personas pues que no se veían tan mal. Oye Luis, quizás tenga un par de kilitos de más. Pero estaré bien con el tiempo pues todo esto seguirá. Pero la realidad era que le sobraban 20 kilos. ¿Cómo puedo decir esto con delicadeza? El serropeo y la obesidad no son ninguna broma. Cada año mueren en España más de 50.000 personas por enfermedades que están relacionadas con la mala alimentación y también con la vida sedentaria. Casi 50% de la población adulta en España padece sobrepeso o obesidad. De hecho, según estudios de la OMS, para el año 2025 se espera que más de la mitad de los adultos de todos los países de la región europea tengan sobrepeso o obesidad. ¿Entiendes lo que te digo? No estarás bien a menos que actúes en pos de ello. Para eso es tan importante conocer si solamente te sobran unos quinillos o en realidad padeces obesidad. Para eso tienes que ser honesto. Porque si no sabes en qué punto te encuentras, es realmente imposible saber hacia dónde vas. Hablaremos de cómo ocuparnos de esto un poquito más adelante. Por ahora es mejor que estés completamente convencido de que este aspecto merece tu total atención ahora mismo. No mañana ni dentro de un mes. Tu salud y tu bienestar merecen un lugar prioritario. Concepto número 2. El detonante. ¿Qué es lo que realmente quieres? Aquí seguimos enfrentándonos a nosotros mismos. Cosa que es de valientes. Pero esto te va a ayudar a tomar cartas sobre el asunto. ¿Quieres perder peso? ¿Quieres ganar musculatura? ¿Cuerpazo para el verano? ¿Mejorar tu salud? ¿Tener más energía? Trata de identificar exactamente lo que quieres. Te será mucho más fácil lograr resultados si eres consciente de cuál es tu objetivo. Cuanto más concreto seas, por mucho mejor. Escríbelo si es necesario. Ponlo visible. Recuérdalo todos los días de alguna manera. Esto puede parecer una chorrada. Pero cuanto más específico seas en estas etapas previas, te será mucho más fácil lograr aquello que deseas. Concepto número 3. ¿Tú por qué? Este es uno de mis favoritos. Sin él, pues nada de lo que haríamos tendría sentido. ¿Por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué quieres perder peso? ¿Por qué quieres ganar musculatura? ¿Por qué quieres tener más vitalidad? ¿Por qué quieres mejorar tu salud? Dice Simón Sinek, un escritor famoso, que encontrar el por qué es un proceso de descubrimiento, no de invención. El por qué es tu motivación. Es lo que alimenta tu ilusión y mantiene el compromiso a largo plazo. Cada persona tiene uno diferente. Yo no puedo saber el tuyo, pero tú sí. Es precisamente ese por qué lo que te va a ayudar a tomar la decisión de ver este vídeo hoy. Durante años, José Luis de 60 años tuvo 18 kilos de sobrepeso. Perdió su empleo durante la pandemia. Tenía inseguridad económica y problemas de salud que lo afectaban. Pero José Luis tenía muy claro su por qué. Sabía que, a pesar de las adversidades, debía de reinventarse física y mentalmente para lograr sus metas. Fue ahí cuando José Luis tomó el programa que está basado en estos siete conceptos olvidados. Y al cabo de tres meses logró perder 17 kilos de sobrepeso e incrementó su masa muscular. Al empezar, pues le dolían los hombros y también las piernas todo el tiempo. Pero ahora le añado un 20% a las rutinas sin ningún tipo de problema. José Luis es el claro ejemplo de tener un por qué definido. Él sabía que si quería mejorar su calidad de vida, en todos los sentidos debía de estar comprometido con este proceso. Ahora bien, todo lo que has conseguido en tu vida, incluido aquello de lo que te sientes más orgulloso, ha tenido un por qué. Si no lo tienes claro, pues quizás puedas empezar, pero te costará mantenerte comprometido y finalizar las cosas. Entonces, ten muy claro que por qué quieres hacer emprender ese camino. Y así como hizo José Luis, encontrarás la manera a pesar de tus circunstancias externas. Lo que nos lleva al siguiente concepto. Concepto 4. Vamos con el cómo. ¿Cómo pierdo peso? ¿Cómo gano músculo? ¿Cómo tener más energía? Aquí es donde casi todo el mundo comete el mismo error. El cómo es muy importante, pero es irrelevante si no tienes claro ni lo que quieres, ni tú por qué. Es como navegar algún barco a la deriva. La inmensa mayoría de las personas que deciden perder peso o ganar masa muscular, cometen el gran error de ir directamente a por el cómo. Buscan esa dieta milagrosa, o esa rutina revolucionaria, o incluso ese supresor del apetito que venden en Amazon por 19,95 euros, que activa milagrosamente el metabolismo. No es broma. Los quemagrasas son el complemento vitamínico que más se vende en Amazon. Y casi todos sabemos que no funcionan. Pero como solamente cuestan 20 euros, ¿y si suena la flauta? Y esa es una de las razones por las que esa inmensa mayoría no consigue resultados. La rutina milagrosa, la dieta revolucionaria, el quemagrasa de Amazon, son milongas. Como todos los remedios, milagro no funcionan, pero se venden porque son muy atractivos, porque nos hacen soñar con un cuerpo envidiable sin tener que esforzarlos. Así como el caso de Cristo, estuvo años en una dieta que le puso el endocrino. Algazó unos 6 kilos, pero no tenía motivación ni objetivos. Pagaba gimnasio, pero iba por muchos 6 meses sin notar grandes cambios. Y luego abandonaba. Cuando Cristo comenzó a entrenar con nosotros, se dio cuenta del error garrafal que había estado cometiendo. No tenía un camino estructurado, porque no tenía claro qué quería ni por qué lo quería. Cosa que cambió radicalmente. En mi experiencia de vida, y tras haber visto a los más de 5.000 alumnos alrededor del mundo que he ayudado directamente a desarrollar el mejor estado físico y mental de sus vidas, tal como a Cristo, he llegado a la conclusión de que sin sacrificio no hay recompensa. Y esto me lleva al concepto número 5. La determinación. Sí, ya sé que tú lo sabes, pero tengo que recordártelo. Cuando desean un cambio, no basta. Tienes que tomar una acción y mantenerte en ella por el tiempo que sea necesario. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo de la sociedad actual? La gratificación instantánea. Queremos todo ahora de ser posibles sin esforzarnos para poder pasar a otra cosa. Solamente deseamos obtener satisfacción en el corto plazo. La gente ya no quiere esforzarse. Y la verdad es que no me extraña, porque actualmente vivimos en un mundo donde podemos obtener todo en tan solo un clic. Te pongo un ejemplo de un día cualquiera. Vamos a suponer que nos quedamos en casa. Pedimos una hamburguesa a Globo. Y vemos un maratón de series en Netflix a través de nuestra Smart TV. Mientras buscamos el amor. O quizás un encuentro esporádico de manera desesperada a través de una aplicación en nuestro móvil. Donde puedes elegir realmente a la persona que más te guste, como si estuvieras en una tienda de juguetes. Y si todavía tenemos tiempo, puede que incluso nos metamos con alguien en Twitter. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro modo de vida actual. Con razón los antidepresivos y ansiolíticos hoy en día se venden como churros. La sociedad está más deprimida que nunca. La tecnología es maravillosa. Gracias a ella me estás viendo a mí. Pero nos está convirtiendo en esclavos de la pereza y de la gratificación instantánea. Somos cada vez más flojos y las generaciones que vienen por detrás nos serán mucho más. La determinación y la fuerza de voluntad siguen siendo fundamentales en cualquier disciplina en la vida. Esta no es la excepción. Si bien trabajamos para que esa transición sea progresiva y el proceso no te abrume, para perder peso, ganar masa muscular o ponerse en forma, pues hay que cambiarte hábitos. Y esto requiere también de compromiso contigo mismo. Porque nadie más lo hará por ti. Eres tú quien debe de tomar responsabilidad y asumir las riendas de tu vida. Concepto número 6. Ahora llegamos al ¿Quién? ¿Quién te puede ayudar? ¿A quién le puedes preguntar? No sé si es un problema de ego, de desconfianza, o simplemente nos falta un poco de sentido común. Pero todos padecemos de lo que yo llamo el síndrome del cuñao. Y es que... Queremos saberlo todo. Y cuando no lo sabemos, todos tenemos a un cuñao que sí lo sabe. Perder peso es muy fácil. Te quites del dulce el pan, haces unos cuantos abdominales, y te pones a correr un poco, y esto ya está chupado, ¿verdad? Si haces todo eso, seguro que al principio pierdes peso. Pero pasarán los meses, y en cuanto te despistas un poco, no solamente los vas a recuperar, sino que además coges algunos kilos de más. No falla, parece fácil, pero en realidad no lo es. Para perder peso, ponerte en forma y ganar masa muscular, búscate a alguien que haya recorrido ese mismo camino. Hacerlo te va a ayudar a establecer un paso a paso garantizado que te lleve a donde quieres llegar, y te va a evitar errores de principiante que seguro vas a cometer cuando crees saberlo todo, y que no necesitas de nadie para lograrlo. Busca a alguien que tú sepas que está capacitado para ayudarte, alguien que sea una autoridad. No porque un papel lo diga, sino porque haya ayudado a andar a miles de otros el mismo camino que tú estás a punto de recorrer. Alguien que te brinde apoyo, y con quien te puedas identificar. Bien, vayamos con la última clave. Quizás el que casi nadie ve o quiere reconocer. Concepto número siete, el miedo. El miedo es algo innato en nosotros, es algo biológico. Gracias al miedo, estamos tú y yo aquí, ya que ese instinto de supervivencia es lo que nos ha conseguido perpetuarnos como especie. Pero yo hablo de otro miedo, del miedo a fracasar, miedo al cambio, a empezar algo y quedarse como a medias, como casi siempre, a equivocarse otra vez, a que los demás te critiquen y se ríen de ti, al que dirán, a esa inseguridad que te paraliza, impidiéndote tomar decisiones, o el miedo a no haberse capaz por inseguridad en ti mismo. Ese miedo es una putada mayúscula, porque actúa en contra nuestra y no nos deja avanzar. El miedo en tu mente es tu obstáculo número uno. No es tu trabajo, ni la falta de tiempo, ni el dinero, pero eres tú, creyendo que no vas a ser capaz. Así que ni te molestas en intentarlo. Lo peor del miedo es que no nos damos ni cuenta que nos está saboteando. Todos lo tenemos, pero lo que nos hace más fuertes no es la ausencia del mismo, sino la actitud que tomamos ante él. Así que cuando empiezas a pensar, debería hacer esto, no le des cabida al miedo, ve y hazlo, ¿vale? Porque ese diálogo interno que tienes, de no hacer esas cosas que dijiste que ibas a hacer, es literalmente lo que destruye tu autoestima y también tu autoconfianza. Esa es la razón por la que muchas de las personas tienen estos problemas. Por el contrario, si mantienes esas promesas sin excusas, te convertirás en una persona con más integridad en la que puedes creer y también confiar. El miedo pasará a un segundo plano y lo que quedará es la satisfacción de haber sacado a relucir tu mejor versión. Bien, estos son los siete conceptos olvidados que te separan del mejor estado físico de tu vida. ¿Recuerdas que al inicio te comenté que te iba a enseñar cómo puedes aplicar estos siete conceptos olvidados ahora mismo, garantizando resultados sostenibles en el tiempo, sin importar realmente si has sido sedentario toda la vida y creas que es muy tarde para ti? Pues te lo diré. He diseñado un programa de tres meses en donde mi equipo de entrenadores y yo mismo nos comprometemos a invertir nuestro tiempo, conocimiento y energía para ayudarte personalmente a construir esa hoja de ruta, ese paso a paso que te va a llevar a obtener los resultados que deseas, sin importar el punto de partida donde te encuentres en este momento. Yo mismo he pasado por cada uno de los conceptos y me he tenido que enfrentar a todos ellos. Hace siete años tenía 27 kilos de sobrepeso. Me encontraba en bancarrota con un divorcio a cuestas, malviviendo en mi bar, arrastrando una depresión de la que no podía salir. Por esta razón, conozco muy bien el camino que debes de tomar para evitar cometer errores que puedan retrasar tus objetivos y hacerte perder el foco. Hoy, con 55 años, no solamente he logrado alcanzar el mejor estado físico y anímico de mi vida, y he ayudado a más de 5.000 personas mayores de 40 años a alcanzar el mejor estado físico de sus vidas en más de 30 países. He logrado inspirar a más de un millón de personas para seguirme en las redes sociales y tengo media docena de rutinas de entrenamiento para 40 años publicadas en revistas de salud para hombres más importantes del mundo como son Men's Health y Runners One. Es por eso que, si en este momento buscas una guía, a alguien que pueda llevarte en el camino hacia mejorar tu salud, desarrollar un cuerpo atlético o tener más energía y mejorar tu estado anímico en tan solo tres meses, es posible que puedas unirte a nuestro programa de mentorías del método fitness Alfa 50. Este mes abrimos plazas en nuestro programa de mentorías y vamos a dar acceso a una cantidad limitada de personas para tomar nuestro servicio más exclusivo con una metodología 100% personalizada y adaptada a tus necesidades. Comenzamos diseñando el mejor plan de entrenamiento y nutrición para ti. Creamos una estrategia en función de lo que necesitas y te acompañamos haciendo un seguimiento personalizado de toda tu evolución para garantizar tu éxito. Eso sí, durante tres meses te cogemos de la mano para crear las bases de un cambio que te permita alcanzar y mantener a largo plazo el mejor estado físico de tu vida, por lo cual es imprescindible tu compromiso y disposición para que los resultados se den de la manera esperada. Si la idea de unirte al programa de mentorías del método fitness Alfa 50 te parece perfecto, interesante, agenda una llamada de descubrimiento con nuestro equipo para hablar, analizar y ver si realmente tienes la determinación que se necesita para alcanzar el mejor estado físico y mental de tu vida. Ahora bien, vamos a hablar de los requisitos para acceder a esta llamada. Primero, tienes una necesidad real, no es un capricho perder unos kilos de cara al verano. En segundo lugar, para ti es importante y prioritario gozar de buena salud y mejorar calidad de vida. Y en tercer lugar, como parte del proceso, te pediremos que cumplimentes un breve cuestionario para poder conocer mejor tu caso. Es muy importante rellenarlo para poder tener una comprensión de tu punto de partida y también para preparar la llamada para poder sacar el máximo valor de la misma. De hecho, si no rellenas el formulario, no podremos ir adelante con la llamada. Por lo tanto, es totalmente imprescindible complementarlo. Puedes agendar tu llamada de descubrimiento haciendo clic aquí más abajo. Espero que hayas sacado el mejor provecho de esta Masterclass. Recuerda que para que se produzca este cambio verdadero, en tu realidad debes de tomar una acción. No olvides estos siete conceptos y prepárate para transformar tu vida con resultados reales y que sean sostenibles. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!